Oh, 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 hola de la Marte, bonita ola para la vuelta Si no puedes confiar, ¿cuándo estás en tu vida? El día de la izquierda, de la junta de tu voz Ahora, comba ahí, comba ahí, comba ahí, comba ahí, comba ahí, comba ahí Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah, yeah Oh, 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 cumpliéndole a San Juan, camino a la vereda, a Capitana Val Las noches de San Juan, muchos se van al río y yo vengo a la mar Quiero verte llegar, dueña de mi noche y de mi soledad Mi noche de San Juan, yo te estaré esperando, carilla de la mar Te quiero ver flotar, tu traje de estrellas y reflejos al mar Reina de la mar, montate en mi lomo hasta la madrugada Noche de San Juan, todas las mariposas invitan a bailar Vamos a danzar sobre una luna enorme de ola y de coral Se me incha el corazón, va sobre la arena esperando a mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!